¡Ay, ay, vas a robar! ¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy le tenemos una broma de la bolsa perico y la vamos a grabar con... El Juan papi. Y yo soy rober, así que papi, bebe. ¿De la bolsa perico me ha mostrado la bolsa perico? Si mi hijo no mete eso... ¿Qué no me va a responder? ¿Qué no me va a responder? Lo jujimos para el video. ¿Qué? De Juan, niña. ¿Tú eres la niña? Niña, que aquí me mandaron el cardíaco. Él me dio que llegar aquí. Miguel? Miguel? Me dio que llegar aquí Miguel? Miguel, no es Miguel Miguel que llegara aquí que trajera estas bolsas no, no, no que llegara aquí donde la niña pero cual Miguel? Miguel, Miguel que te dijo? me dio una niña que llegaron y me mandaron guardas la que? una bolsa de que? ¿De qué es? Medio noche que llegué aquí, hasta el de la guarda. Te llaman la guarda. Pero fue Luis Miguel. Luis Miguel. Sí Luis Miguel. Para los enrolados de él. Él me dijo que llegara. ¿Y dónde lo viste tú? No, yo le escribí por Facebook. Después lo llamé. Eso es hoy. Sí, yo lo llamé ahí. Llega mañana y hasta ahora. Tú te lo haces a él. ¿Quién eres tú? Juan. ¿Cómo te llamas tú? Juan. Juan. Me hicieron venir por allá porque. Vamos a meter calentura por aquí. ¿Y dónde dice que viene? ¿Y dónde dice que viene? ¿Y dónde dice que viene? ¿Cómo se le ocurre? Le vamos a poner que no le despide. Un bolso y la va a atrever. ¿Bolsa de qué? Un bolso. No te podemos dar información. No te lo pensé. No te lo hagas. No te queda bien. No te lo presen. No te lo. No te liegt. No te lo qu usé. que no se me dio y y y y y y y No, 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 no. ¿Cuándo le vamos a apoyar a nosotros una idea de esa junta? Hay un error. ¿O utilizaron el fake de él para pedirte algo y mandátelo aquí a la casa para joderle la vida a él? La vida a él porque cómo se tomó un mequillazo. ¿Cómo se tomó un mequillazo? ¿Ese es? Eso fue así, seguro le utilizaron el fake a él. Te escribieron y le pidieron una vaina para joderle la vida a él. No, 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 no. ¿Que me la entregaran a mí? Que se la entregaran a la mamá. Está como que raro por ti. Muéstrame el fake. No, muéstrame el mensaje. Todo se lo borro, no puedo dejarlo. Ya la me también, papi. Ya que no jodas, yo te lo aseguro. Papi, el único que mi mujer es él. Por eso, pero de pronto le coyeron el fake a otra cosa porque no es así. Ni te digo. Ajá. Ni dos bolsas más tienen que pagar. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mucho menos el que lo va a mandar a la casa. Llámame a Yuni para ver si él lo conoce a él. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que, ¿cómo que se llama? Es que ya sabe que el niño lo... Es que, ¿cómo se lo ocurra? Es que el padre viene con la que a alguien lo va a mandar a la casa. ¿Qué? Que lo va a mandar a ti. Alguien o lo, alguien o lo... Alguien está donde el fake. Te mandaron ese mensaje a ti. Él tiene que estar buscando a mí. Que por el fake le le cargó. Que por el fake le le cargó. Que le cargó dos bolsas de... Que se lo ha dado la casa a la mamá. A mí. No, 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 no. Por eso te deseguro. Que si no lo coyeron el fake bajo del niño. Este... Están metiendo de un problema. Ah. No, no, no. Bien. Y si tú no conoces, tú debes saber que él no es el fake. Si tú no conoces... Si tú sabes que él... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero tú lo conoces. Por ejemplo, tú lo conoces. ¿Qué te dice él? No, no, no. No, no, no. La primera vez que tú dejas alguna acción de esa cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Primera vez que él hace él? O ya lo ha hecho ya varias veces. ¿Por qué se van haciendo así? Si no hace nada, pero no alguien todo por medio. Hay nadie que no va allá. Voy a comenzar a preguntar. ¿No haría la segunda? La segunda es esta. La segunda es esta. ¿Cómo se va a poner ahí? Es que está ahí donde están llamados. ¿Qué? Esa es la mitad de esta. Es que se la han acabado. Se la van a bajar. O sea, no, 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 no. Pero, ¿qué te haga poco? Que se me dedico a una hora. Que se me dejó el aso ahí. Ahora busquen el FID para ver qué está esa. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Ya, agotarte ya. Ahí solo sale, es el que más le llega. ¿Qué? 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 ¿Qué le dice aquí? Aquí, aquí. Ahí, 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 ahí. ¿Cómo te va? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Erma llega? ¿De dónde va? O sea, este... Él le dice que está acá de nuevo. ¿Sabes cómo conoces a él? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ya le echamos bastante alcohol y nada! Pero ella está respirando. Sí, pero... Al fin. ¿Qué le dice? La dejamos así. Al fin. Esperemos que... Nosotros desde ahora mismo... Ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Para aquí. ¿No? ¡Ya! Porque, porque, va a dar que ir no me pierde aquí mismo, en mi, y yo nada. ¡Ya! ¡Sí! 3 8 8 8 8 9 10